hola qué tal amigos aquí estamos con una nueva historia espero les guste si es así compártela con todos tus amigos sígueme o suscríbete si eres nuevo viendo mis vídeos regálame un buen like y déjame hacer en los comentarios qué te parece la historia si te gustaría que te saludara en el próximo vídeo por favor déjame hacer en los comentarios y nos vemos en una siguiente historia amigos espero les guste la reflexión o 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